La Voz de las Dos 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 autoridad. Me permiten que les lea rapidito el currículum vitae. Tiene maestría en educación neurocognición y aprendizaje. Otra maestría en ciencias de la educación y familia. Es licenciada en psicología clínica. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete diplomados y les digo en qué. En orientación familiar, en logoterapia, en neurodidáctica, en tanatología, en liderazgo educativo, en competencias docentes y en teología. Ha tomado talleres como el que ahorita están tomando nuestros maestros, en inteligencia emocional en el aula por el DEC de Monterrey. Otro taller en manejo de conflictos en la ciudad de Reynosa. Ha tenido dinámicas grupales como círculo mágico, taller de comunicación efectiva, taller en modificación de conducta, taller cerrando círculos y otros talleres. Experiencia laboral, catedrática en la Juana y colaborador en el Comité de Bioética del Seguro Social de Matamoros, responsable de proyectos educativos en Enlace Matamoros. Líder en Iglesia y Grupo Nueva Vida. Expositora, creadora del diplomado en tanatología, con énfasis en logoterapia, de Enlace Matamoros. Expositora, co-creadora del diplomado en logoterapia impartido por Enlace Matamoros. Coordinadora y expositora de los diplomados de orientación familiar. Tutora de la maestría de ciencias de la educación. Expositora del diplomado y liderazgo educativo en Enlace en el Estado de Tamaulipas. Maestra de orientadora en el Instituto CIMA, en la Escuela Secundaria y Preparatoria. Catedrática de la Universidad de Matamoros. Catedrática de la Normal Superior de Matamoros. Psicóloga del Sistema de Matamoros y Maestra de Manualidades para Mujeres de la Comunidad en el Sistema DIN. Y saben ustedes con ese extraordinario currículo de quién estamos hablando, para que la recibamos con un fuerte aplauso, a Marta Patricia Villarreal Hernández. Bienvenida, licenciada, maestra, aquí están los padres, con los conjuntos receptores de usted. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Wow, me da temor escuchar eso. Pero déjame te agrego algo al currículo. Soy yo muy bonito, ¿verdad? Todo eso que acaba de decir el director, lo cual agradezco. Pero la parte más hermosa de ese currículum no está ahí. Soy madre, esposa y soy una mujer que ama y sirve a Dios con todo el corazón. Por eso me encuentro aquí. Yo siento que esa es la parte más bonita del currículum. Si tuvieran que preguntar sobre la especialidad que más me ha agradado tener que practicar, es la de ser madre. Y la lucha más dura que he tenido que enfrentar, es la de ser esposa. Y no, estoy hablando mal de mi esposo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, es hermoso. Es hermoso estar esta mañana aquí con ustedes pudiendo compartir sobre este tema tan importante. ¿Cuántos de aquí, quiero preguntar, levanten la mano, ¿cuántos de aquí tienen autoridad en casa? levanten su mano. Muy bien. ¿De dónde te viene esa autoridad? ¿De dónde crees que te viene esa autoridad? En el momento que nuestros hijos nacen, en ese momento se nos da la autoridad. Ni siquiera nos preguntaron si estábamos listos para ella, ¿verdad? No nos preguntaron, simplemente en ese momento nos dieron autoridad. ¿Qué significa autoridad? Autoridad es la facultad que cada persona tiene para ejercer poder sobre un subordinado. Eso es autoridad. Es una facultad que nos fue dada a todos y cada uno de nosotros para ejercer un poder sobre las personas que se nos dio a cuidar, sobre las personas que se nos dio a educar, a formar. Es un papel muy importante el de la autoridad. Y nosotros estamos dentro de ese papel en este momento. La pregunta es, ¿cómo ejerces tu autoridad? ¿Qué tipo de autoridad estás ejerciendo dentro de tu hogar? Fíjate que es muy importante saber qué tipo de autoridad estamos ejerciendo. Porque desde ese punto, desde ese conocimiento, podemos darnos cuenta si estamos haciendo un buen papel o no. Y vamos a empezar con eso. Déjame te digo algo, ¿eh? Estoy bastante nerviosa. Muy emocionada, pero muy contenta de poder estar esta mañana aquí. Hay cuatro estilos de autoridad, según los estudiosos. Cuatro estilos que se ejercen de diferentes ideologías, formaciones de las cuales vienen los padres. El primer estilo de autoridad que te voy a mencionar es el autoritario. Yo quiero pensar que muchos de nosotros crecimos bajo ese estilo de autoridad. ¿Sí? ¿Cuál es el autoritario? Es aquel donde las personas no te preguntan cómo te sientes, cómo estás, qué piensas, qué esperas, nada. Simplemente te dicen, las cosas se hacen así porque yo mando. No sé si tú has escuchado alguna vez eso, ¿verdad? Yo me acuerdo que a mi mamá le decían, mamá, pero usted se calla. Las cosas se hacen así porque yo lo digo. Y a veces, en ese tipo de autoridad, sin darnos cuenta, nos estamos olvidando que las personas que estamos formando son seres humanos, que tienen emociones, que tienen sentimientos, que tienen necesidades, que tienen un sinnúmero de cosas que necesitan desarrollar. A nosotros, a nuestros hijos, nos nos entregan pequeñitos, pequeñitos, ¿sí? Limpiecitos y bien bonitos. ¿No nos entregan así? Bien bonitos. ¿Quién se ha encargado de llenar a esos hijos? Nosotros. La pregunta es de qué los estás llenando. ¿De qué estás llenando a tus hijos? El segundo estilo de paternidad sería el permisivo. Y de eso digo que es uno que actualmente está imperando. Actualmente, los padres nos hemos vuelto muy permisivos. Venimos de una generación de obedientes. No sé tú, pero a mí se me enseñó a ser obediente. ¿Y eras obediente o eras obediente? ¿Sí? El problema es que se nos olvidó que teníamos que cortar y tomar esa autoridad y dejar de obedecer a los hijos. Y ahorita tenemos padres obedeciendo a los hijos. Tenemos padres que para todo dicen sí. Yo les digo a los papás, hay un gran problema en no saber decir no. Primero tenemos que analizar de dónde viene nuestro sí. Es lo primero que tenemos que revisar. ¿De un sentimiento de culpa? Porque desgraciadamente eso se da mucho. Los padres nos sentimos culpables porque dejamos mucho tiempo solos a nuestros hijos. Y queremos llenar ese vacío de soledad en ellos con cosas. Y para todos decimos que sí. Les damos permiso. ¿Y cuál es la mentalidad? ¿Cuál es el pensamiento que nos aturde en ese momento? Ay, es que pobrecito, se queda mucho tiempo solo. Y ese sentimiento de culpa que tenemos no nos deja ejercer correctamente nuestra autoridad y nos volvemos permisivos. ¿Cuál es el resultado de ser padres permisivos? Que tenemos hijos incapacitados para manejar la frustración. Y llegan a una edad en la vida en la que se van a encontrar con el no y ese no los va a deprimir, los va a decepcionar. Y son jóvenes que van a terminar con un estilo de vida de fracasados, de mediocres. Y déjame te digo, ya se está manifestando. Tú tienes que entender algo como papá. Tu hijo es tu príncipe, es tu princesita, es tu rey, es tu amor en tu casa. Y ahí se vale que lo sea. Lo es en tu casa. Pero un día va a salir al mundo y en el mundo se va a encontrar con muchos príncipes, princesitas, reyes, que van a competir con él. Y si tu hijo no aprendió a escuchar el no en casa, el primer no de la calle lo va a frustrar. Y lo peor del caso es que no nos enseñamos lo que es la frustración a los hijos. Les enseñamos que la frustración es pariente del fracaso y el fracaso es haberte destruido. Y alguna vez pasaron por la escuela y les dijeron en la escuela que Edison fue un hombre que fracasó y fracasó y fracasó y fracasó y fracasó. Y que el día que a Edison le preguntaron qué es el fracaso, son formas de no hacer las cosas. El fracaso es una enseñanza. Es una escuela. Es increíble ver, en la actualidad, conozco jóvenes, mi profesión me permite conocer muchos jóvenes en lo personal, que después de haber terminado la primera carrera van por la segunda porque resulta que la primera no les satisfica. Fíjate cuál es el problema ahí. El problema es que no se han encontrado a sí mismos. El día que uno de mis hijos dijo, mamá, es que esa carrera no me gustó, quiero otra. Perfecto, mi amor. Póngase a trabajar y páguese la otra. Yo pagué la primera. Las demás son su responsabilidad. Es así de sencillo. ¿Qué tipo de autoridad estamos ejerciendo? El tercer tipo de autoridad es el indiferente. Ya, ¿cómo hay de eso ahorita? Yo les preguntaría algo. ¿Para qué trabajas? Y yo sé que tú me vas a contestar. Para proveerles a mis hijos todo lo necesario. Me imagino que para eso trabajamos la mayoría. ¿O no es así? Para proveer a casa todo lo necesario. Pero se nos olvida que ser proveedor va más allá de llevar dinero. Ser proveedor va más allá de poner un techo sobre la cabeza de nuestros hijos. Va más allá de llenar la mesa de alimentos. Ser proveedor tiene que ver con muchas áreas. Y principalmente el área que más está siendo descuidada es el área afectiva, el área emocional. Ser proveedor tiene que ver con llenar lo que verdaderamente tiene que llenarse. En los hijos. Estamos viendo un manifestar de adicciones en la actualidad. Y déjame te digo. Antes nos preocupaban las adicciones de drogas, alcohol, ese tipo. No. Ahorita hay nuevas adicciones que están surgiendo. ¿Y sabes dónde surge la adicción? En la indiferencia de los padres. El no saber interpretar las emociones de los hijos. Yo te pregunto. Bueno, ¿qué haces tú cuando tu hijo llora? Cuando está pequeñito. Vamos a irnos desde los meses hasta los cuatro o cinco años. ¿Qué haces tú cuando tu hijo llora? O cuando tu hijo empieza a hacer un delinque. ¿Qué haces? ¿Eres de los que le mete la tetera a la boca? ¿Le da una galleta? ¿Le da una paleta? ¿O le suelta el celular? Si eres de ese tipo de padres, haz un alto en tu vida. Y obsérvate, estás generando una adicción. Las adicciones son el resultado de problemas emocionales. Porque en lugar de atender la emoción, intentamos llenar esa emoción con cosas. Y nos volvemos personas reactivas. Y vamos por la vida reaccionando. Me gritas, te grito. Me insultas, te insulto. Me ves mal, te veo mal. Vamos por la vida reaccionando. Porque en realidad nunca aprendimos a manejar correctamente nuestras emociones. En lugar de que te asientes con el niño en el momento que está llorando y le preguntes ¿Qué está pasando? ¿Qué necesitas? ¿Por qué lloras? Pero en un tono afectivo. En un tono amoroso. No en un tono de qué. ¿Qué tienes? ¡Cállate! Porque de alguna forma nosotros tampoco sabemos lidiar con el llanto y la lecedad de nuestros hijos. Porque hay un problema en nosotros. Esa indiferencia está arrastrando a nuestros hijos a que busquen escapes. Tal vez no usas drogas, pero déjame te digo que estar metido en el celular tanto tiempo es una adicción. Déjame te digo que intentar llenar sus vacíos con comida es una adicción. Que el querer escapar y no subir responsabilidades es una adicción. El no querer seguir de casa y vivir siempre dependiendo de los padres es una adicción. Se llama codependencia. Y no lo vemos como tal. Pero si continuamos alimentando este tipo de autoridad, Nuestras generaciones futuras tendrán muchas complicaciones para poder adaptarse a los sistemas de vida. Muchas dificultades. ¿Cuál es el estilo de paternidad ideal? El nombre no me gusta, pero es el nombre que se le da. Es el democrático. ¿Cuál es el democrático? Yo sé que tú no hiciste campaña para elegirte como padre, ¿verdad? No la hiciste. Pero sí tienes que entender algo. Que debemos ir en la paternidad más allá de cumplir con lo superficial. La paternidad es una responsabilidad que tiene que ver con la formación. Con la formación de las personas que te fueron entregadas. De las cuales darás cuenta. Y la formación tiene que ver con el desarrollo del carácter. Y carácter no quiere decir gritar mucho, ser bien machín, ser bien bulegona, como dicen los chavos, ¿no? Una persona que según grita, que es bien fregona, ese no tiene carácter. Carece completamente de carácter. Tiene un temperamento mal formado. El verdadero carácter es la capacidad del ser humano para, en medio de la adversidad, mantener la calma. Ese es el verdadero carácter. Es aquel que no reacciona, sino que razona. Y sobre su razonamiento actúa, no sobre la emoción. ¿Qué es lo primero que los padres debemos desarrollar para tener una buena autoridad? Dominio propio. Tienes que saber gobernarte primero tú. Manejar primero tú tus emociones. Tener un conocimiento claro de donde surge cada una de estas. Y cómo es que esa emoción te lleva a actuar. Cuando tenemos dominio propio, estamos listos para todos los retos que se nos van a presentar en la adolescencia de nuestros hijos. En la etapa crítica de ellos. Pero a veces vemos a papás en un franco pleito con los hijos, como si fueran iguales. El hijo grita, yo grito más. El hijo insulta, yo insulto más. Y es terrible, es terrible ver. A mí me ha tocado estar en lugares donde veo a las mamás que según son amigos, amigas de sus hijos, hablándose en un tono que no es correcto. En el momento que tú permites que tu hijo brinque el límite de la paternidad, tú estás como padre perdido. La democracia tiene que ver con saber escuchar, observar. Primero tú, y luego los demás. Tienes que tener un buen gobierno para poder gobernar. La autoridad como un servicio en la acción educativa. Y si la autoridad es un servicio en la mejora de la familia, de la autonomía y de la responsabilidad de los niños, la autoridad no tiene que ver con tener poder. La autoridad tiene que ver con servir. Y cuando te hablo de servir, no te hablo de ser esclavo de tus hijos. Te hablo de formar a tus hijos. Eso es servir. Una persona que verdaderamente sirve, está consciente de cuál es el papel que debe de desempeñar en la disciplina. Debemos saber disciplinar a los hijos. ¿Sabes qué significa la palabra disciplina? No significa golpes, no significa insultos, no significa castigos. La palabra disciplina significa enseñanza. Disciplinar es enseñar, es educar, es formar. Tú tienes que estar bien consciente que tú debes servir a tu hijo en la medida que lo disciplinas, en la medida que lo enseñas, que lo formas, que lo educas. Y en esa disciplina entran las sanciones. En ocasiones va a haber necesidad de tener que castigar o tener que premiar. Esas son las sanciones. En una ocasión, yo tengo dos hijos, un varón y una mujer. En una ocasión, estaba yo reprendiendo a mi hija. Y me decía ella, es que tú te estás metiendo en mi vida. Tú no me amas. Dije, no mi vida. Déjame te digo que porque te amo, te disciplino. Tú no quieres que me meta. Tú no quieres que me importe nada. Tendría que dejar de amarte. Porque el verdadero amor, el verdadero amor, no es el amor emocional. El amor consciente, el amor racional, busca el bien de los demás. Busca el bien de sus hijos. Pero pareciera que hasta tuvieramos miedo de amar. Es que no quiero decirle nada porque si se enoja conmigo, viene a los trabajos. Tiene que aprender a manejarle el ojo. Y si grita, pues tendrá que callarse. Pero si verdaderamente amas a tus hijos, tenemos que empezar por poner límites. Y límites verdaderos. Tenemos que empezar a disciplinar, a enseñar lo que se espera de ellos. Tenemos que manifestar el amor. ¿Cómo? Desde la formación. Desde verdaderamente preocuparnos. Y formación no es mandarlos a la escuela nada más a que los enseñen. La formación tiene que ver con enseñarles desde casa el respeto. El buen trato. La solidaridad. ¿Cuántas batallas para que sus adolescentes tiendan la cama? ¿Levanten la mano? ¿Verdad que sí? Ahí empieza la verdadera disciplina. Enseñándole la importancia del orden. Enseñándole que si él no sabe respetar el lugar donde descansa, jamás va a respetar absolutamente nada. Si él no sabe respetar el lugar donde su cuerpo reposa, ¿qué va a poder respetar? Tener la cama es un hábito que se desarrolla a temprana edad. Y un hábito es una enseñanza. ¿Cuál es el problema? Que para poder nosotros cumplir con esa autoridad y para poder ejercer esa autoridad, tenemos que pensar antes para qué estamos mandando. ¿Para qué tú le mandas a tu hijo a hacer una cosa? Primero que no tienes que pensar, ¿para qué? Tienes que informarte. Si tú no te mantienes informado sobre los pensamientos de tus hijos, los amigos que tiene, las personas con quien conviven, el trato que tiene en la escuela, cómo se lleva con los maestros. Si tú no te informas, tú estás completamente lejos de poder ayudar a tu hijo en su formación. Tienes que informarte, acercarte, preguntar. Tal vez, si no tenías el hábito de hacerlo, cuando lo empieces a hacer, te van a evadir. Si de niño eras el tipo de papá que cuando el niño venía y decía, papá, 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 quiero hablar contigo, papá, quiero hablar contigo. Y tú le decías, ahorita no, estoy ocupado. O mamá, estoy haciendo la comida, de rato. Si eres ese tipo de papá y tu hijo perseveró, perseveró, perseveró en querer acercarse, llegó un momento en que perdió el entusiasmo por querer estar contigo. Y ahora que es adolescente, tú vas a intentar acercarte y te van a hacer exactamente lo mismo. Porque así reaccionan, ¿verdad? Ese es el resultado de cuantas veces nosotros los ignoramos a ellos cuando se acercaron a nosotros. Pero déjame te digo, como padre, como autoridad, es por mi nación servirnos. Es tu responsabilidad acercarte y preguntar. Te van a mandar a la luna una y otra vez hasta que ellos vean que verdaderamente estás interesado en ellos. Que verdaderamente quieres ser parte de su vida, desde el amor. Pero si tu orgullo no te deja perseverar porque, ¡ay! ¿qué tengo que estar me enviando? Soy el papá, soy la mamá. Terminarás perdiendo un terreno muy importante en la vida de tus hijos. Tenemos que saber tomar decisiones sobre la vida de ellos. Esa es parte de la autoridad. La autoridad es la capacidad que cada uno tiene de tomar decisiones a pesar de ellos. Decisiones sobre los estudios, sobre cómo vestirse, sobre muchos aspectos. Debemos saber tomar decisiones. Si tú no sabes tomar decisiones, difícilmente vas a enseñar a tu hijo a que tome decisiones el día de mañana. Y te vas a encontrar con un chaval en la preparatoria diciendo, es que no sé qué estudiar. Porque el trabajo de nosotros como padres a lo largo de la adolescencia de nuestros hijos es ayudarnos a descubrirse a sí mismos. Descubrir su vocación, descubrir sus cualidades, descubrir sus capacidades, descubrir su potencial. Ese es el trabajo de nosotros. A lo largo de la adolescencia, en la primera etapa de la vida, en la infancia, tú le enseñaste principios y valores. A lo largo de la adolescencia tú tienes que enseñarle a descubrirse a sí mismo. No sé si estés trabajando en eso. Es tan fácil como decirle en casa, a ver, vamos a hacer esto juntos, vamos a hacer aquello juntos. Y no ir encontrando qué les gusta, qué no les gusta, qué sí se puede, qué no se puede. Tenemos que informar a nuestros hijos de las decisiones que tomamos. Y tomar su opinión no significa que ellos van a elegir, pero tienes que considerarlos. Tienes que ayudarlos. A que ellos puedan en un momento dado integrar dentro de ellos lo que tú estás viendo bueno en ellos para que ellos se formen. Hay una frase muy hermosa que a mí me fascina, que dice, supón la virtud desde el otro y la verás. Supón lo bueno en tus hijos. Es muy triste ver jóvenes que llegan y me dicen, Licenciada, es que yo siento que a mis papás yo no les importo. Siempre están viendo mis defectos. Siempre me están diciendo para qué no sirvo. Hace poco atendía un caso de una jovencita que se suicidó. ¿Y sabes por qué se suicidó? La mamá lo puede con la culpa. Porque como la niña tenía sobrepeso, la mamá se la pasaba atacándola sobre eso. Tuvimos que trabajar con la culpa de la mamá. Pero los hábitos, los malos hábitos alimenticios son el resultado de la mala enseñanza de los padres sobre los hijos. ¿Qué les da de comer? ¿Qué cocina secas? ¿Cómo sirve la mesa? Y la escuela se encarga de enseñarnos sobre los buenos platos, ¿no? El plato del buen comer. ¿Cuántas proteínas? ¿Cuántas vegetales? ¿Cuántas frutas? Y hasta en eso, tan sencillo y simple, fallamos. ¿Qué estamos haciendo verdaderamente? Tenemos que enseñar a nuestros hijos a que cumpla la tarea. A que cumpla verdaderamente la tarea. Pero tú no puedes ir por la vida diciéndole a tu hijo, ¡haz la tarea! Y se lo dices cuando llega de la escuela y no te vuelves a acordar. Y llega la medianoche y le vuelves a preguntar, ¿hice la tarea? No. Y ahí se arma una verdadera guerra, ¿no? Empezamos a gritar y a discutir. Mamá, papá, regálate media hora para sentarte con ellos en los primeros años de vida para que desarrollen el hábito de hacer la tarea. Si tú les enseñas en temprana edad a cumplir tareas, tareas tan sencillas como sacar la basura, recoge tu cuarto, acomoda tus zapatos, recoge tus juguetes, tareas tan sencillas como eso. Y hacer que se cumpla. Pero a veces hay cinco motivos que no nos dejan hacer que se cumpla. Es más fácil ir a hacerlo yo que dejar que lo haga él. Date un tiempo. Educar es un trabajo formidable. Trabajo en modificación de conducta con niños. No doy consulta a niños, pero trabajo en ciertos lugares con niños. En la comunidad en la que sirvo, trabajo con ellos. Y los papás al principio se quedaban porque los niños sacaban los juguetes, todos. Y yo les decía, vamos a recoger juguetes, mis niños. Y ahí van los papás, ¿a dónde van? A recoger los juguetes. A ver, ¿no? ¿Quién los tiró? Ellos, ellos lo recogen. Y había entre ellos una niñita de dos años. Y me dice la mamá, ay no, ella no va a recoger nada. ¿Por qué? Es que por más que le digo, no lo hacen. Le digo, ¿ya le enseñaste cómo? Pues es que ya me ve. No, no, no. ¿Ya le enseñaste cómo? Y me dice ella, pues no sé. Perfecto. Me traigo a la niña a recoger juguetes. Le doy la indicación. Y la niña se me queda viendo. Y le dice, no. Y le quedo lloviendo yo. Claro que sí, mi amor. Voy y la agarro. Y la agacho. Y llevo su madita hasta donde sea el juguete. Aunque levante el juguete y ella empieza a llorar. A patalear. Le dije, llora todo lo que quieras. Pero vas a levantar el juguete. Y la llevé a que pusiera el juguete en la caja. Volvió otra vez. Ella llorando, pataleando. La vuelvo a agachar. Le cogí otro juguete. Y todos los demás niños se me quedan bien. Y todos los demás se cogieron juguetes. Pero rápido, ¿no? Ahorita nos va a venir a agarrar. Nosotros también. Y la niña lloraba como si le estuviera haciendo algo. Y la mamá se me quedaba bien. Y me decía, ay, es que está llorando. No lloras, ¿no? Hasta que la niña se calma. Terminamos de recoger los juguetes. Le doy un abrazo fuerte. Le digo, te amo mucho. Felicidades, lo lograste. Levantaste los juguetes. Bien hecho. Se me queda viendo ella. Se le interesa su carita y dice, bien hecho. Bien hecho. Se va bien contenta. La siguiente vez que sacaron juguetes. ¿Quién crees que fue la primera que empezó a recoger juguetes cuando su servista la dijo, a levantar juguetes? Después, ella. Y todos detrás de ella. Cuando terminaron, volteé a ella. Bien hecho. Bien hecho. Felicidades a todos. Nos debemos tomar el tiempo para educar. Pero a veces tenemos tantas ocupaciones como la novela, el celular, la televisión, las amigas, que lo último que tenemos tiempo es para educar. Y esa es una realidad. No quiero lastimar a nadie, pero espero que sí se lastimen para que tomen conciencia. ¿Sí? La autoridad como un servicio en la acción educativa. Es decir, los padres ejercen la autoridad como una posibilidad de servicio. Y no solo como una posibilidad de poder. Tú estás en la posibilidad de servir a tus hijos. De servir a tu comunidad. De servir a tu familia. Tienes esa posibilidad. Y déjame te digo, ¿sabes para qué fuimos creados los seres humanos? Para servir. Y hay una frase muy hermosa, creo que es de la madre Teresa Carcuta. Dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Tenemos que servir a los demás. Si tú estás esperando ser servido, pues te vas a cansar y te vas a frustrar. La verdadera satisfacción de la vida es sabernos útiles. Y cuando somos útiles, cuando estamos sirviendo a los demás. Esa es la verdadera satisfacción de la vida. Saber que mi vida está en la posibilidad de ayudar al otro a ser mejor. Saber que en mí está el poder para ayudar al otro a desarrollarse. Imagínate saber que de ti depende la felicidad de otros. Dios, qué cosa tan maravillosa. Qué cosa tan tremenda. Porque no habla del otro, habla de ti. Habla de tu grandeza humana. Habla de tu belleza como persona. Y dice, cuando utilizamos esos poderes al servicio de una verdadera educación de los hijos, autoridad y poder no se contraponen. El verdadero poder no es mandar, no es gritar. No es dominar. El verdadero poder es servir. Porque el que sirve tiene derechos. Tiene el derecho a exigir. Buen trato. Respeto. Responsabilidad. El que sirve tiene derechos. Tienes el derecho. Una vez que sirves a tus hijos, tienes el derecho a reclamarles. Tienes el derecho a decirles, yo no te di un mal ejemplo. Todo el tiempo te he enseñado a servir. Te he enseñado a desarrollarte. Y si la autoridad como servicio de la educación educativa es lo mismo. Y si el poder correctamente ejercido forma parte de la autoridad de servicios. Tenemos que usar correctamente nuestro poder. Y tu poder no te fue dado para minimizar a tus hijos, para humillar a tus hijos, para maltratar a tus hijos, para insultar a tus hijos. Y para lanzar a tus hijos como tu poder de basura cuando tu frustración te está ahogando. Que es algo muy común. Vivimos en una sociedad donde el estrés es la enfermedad de moda. Y nos estresa el trabajo, nos estresan las deudas, nos estresan, todos nos estresan. Y sin darnos cuenta, llegamos a casa cargados con toda esa basura y usamos a nuestros hijos como contenedor. Y depositamos en ello toda esa frustración, toda esa amargura, todo ese dolor. Todo eso lo utilizamos para descargarnos a nuestros hijos. Y hay la importancia de conocernos a nosotros mismos. Es increíble ver cuántos jóvenes están ahogados por la frustración de los padres. A mí me encanta porque cuando llegan los papás con un adolescente a consulta, dicen, ¿qué no quería venir? Yo sé que no quería venir. Los jóvenes lo que menos quieren es ir con un psicólogo. Pero cuando ya me siento con el joven y le digo, yo sé cuál es tu gran problema. Y se me queda bien, me dicen, ¿cuál? Tus papás. En ese momento, se relaja. Sí. Pero la única manera de curar a tus papás es haciéndote fuerte a ti. Y trabajo con el joven. Tengo una chiquilla preciosa en consulta. Quedó muy herida, muy, muy herida por sus padres. Muy dañada. Pero es hermoso cuando la mamá me dice, es increíble la manera en que ahora me contesta, cómo se comporta. Y se me deja sin posibilidad de atacar. Deje, ¿te estás escuchando? Tú atacabas, no educabas. Papás, es necesario que bajemos las defensas. Y que abramos los oídos. Dispongamos el corazón. Y estemos dispuestos a escuchar. Y a trabajar en la formación de nuestros hijos. Es tiempo de que creamos una generación segura de sí misma. Llena de amor. En neurociencias nos enseña que la mejor manera de educar es a través de la afectividad. Una persona a la que se le intenta imponer la educación no la va a recibir. Pero una persona a la que se le ama y se le brinda la educación, desde el amor, va a crecer. Los niños incluso aprenden más cuando sus maestros son afectivos que cuando sus maestros son rudos. Yo les digo, esa rudeza de las personas no es más que una máscara. Porque detrás se esconde una persona frágil, insegura y temerosa de sí misma. Es lo que hay detrás de esa rudeza. Y que entre más valentón seas, más débil internamente eres. Esa es la realidad. Los bravucones, los gritones, los agresivos, esconden dentro a un niño temeroso, inseguro, lleno de dolor y de frustración. Carentes de amor. Eso es lo que esconden. Tuvieron que desarrollar esa máscara para poderse defender en un mundo que para ellos es violento. Sin darse cuenta que desde ellos pueden cambiar esa violencia. Analízate, papá. Eso es gratis. Desde la autoridad de servicio contribuye a crear un clima de seguridad interior en la vida de los hijos. Porque es manifestación de amor verdadero. Cuando los hijos están viviendo bajo una verdadera autoridad, se van a sentir seguros. Cuando los hijos tienen la oportunidad de acercarse a ti, de poder hablar claramente, sin temor, de poder expresar sus sentimientos, se sienten seguros. Cuando los niños crecen en un ambiente donde se les permite participar dentro del hogar, o sea, tú le enseñas a tu hijo a atender la cama, a lavar su plato, a mantener ese hogar limpio, a ser partícipe del hogar, ese niño desarrolla pertenencia y la pertenencia a la seguridad. Saber que él es parte de esa familia. Pero miren cómo se da esa pertenencia y esa seguridad. Enseñándoles a ellos a participar del hogar, hay muchos papás que dicen, no, yo con tal de que estudie, que no haga nada. ¿Por qué no limitas? ¿Por qué no le permites desarrollarse? Y es un absurdo que está en la mente de las mujeres, porque es más las mujeres que salen con esa tontería de que, no, 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 es que mi hija no hace nada en la casa. Yo le lavo la ropa, yo le hago todo con tal de que estudie. ¿Por qué no le enseñas a amar el estudio para que lo abrace y sea parte que va a ser parte de una sociedad? El día que vaya al mundo y busque un trabajo, nada más se va a enfocar en hacerse un trabajo. No va a ser una persona espontánea, no va a ser una persona extraordinaria. Cuando yo trabajo con los padres en relación al trabajo, yo les digo, tú no quieres ir al trabajo y exigir más ruedos y te la pasas haciendo todo el tiempo lo mismo y trabajas todo el tiempo las mismas horas. Lo extraordinario viene cuando tú haces algo extraordinario. Entonces tienes derecho a exigir algo extraordinario. De allá afuera vas a seguir recibiendo exactamente lo mismo porque siempre haces lo mismo. Albert Einstein decía, no podemos obtener resultados diferentes si vivimos repitiendo siempre el mismo patrón. Si vivimos haciendo siempre las mismas cosas. Vamos analizándonos. Tenemos que crear un ambiente de seguridad desde el amor. Esa es la verdadera autoridad. Para servir tu autoridad es necesario el prestigio que se adquiere por el modo de ser. Vamos analizándonos. ¿Cómo somos? ¿Cómo somos como padres? ¿Cómo somos como esposos? ¿Cómo somos como ciudadanos? Ayer me preguntaba a mi hija, mamá, ¿por qué no quieres manejar? Le digo, porque en esta ciudad falta mucha cortesía. Pareciera que traer un carro es traer un arma. Y todo el mundo quiere ser primero porque todo el mundo vive con prisa. Por lo tanto, prefiero subir bien a la pecera. Que es lo mismo que manejar yo. Y es cierto. Somos descorteces hasta en ese sentido. ¿Cómo somos? Un buen prestigio. Prestigio es lo que los demás ven en ti. Eso es prestigio. Es lo que tú te has construido en base al servicio. Tú escuchaste el currículo mío. Pues déjame te digo. De nada me sirve todos esos títulos y como persona no tengo un buen trato con los demás. De nada me sirve todo el conocimiento si como persona no soy respetuosa, no soy amable, no soy solidaria, no soy servicial. El conocimiento no sirve para nada si no se mueve estilo de vida, si no transforma tu vida. No sirve para nada si no nos ayuda a ser mejores. Si tú me hubieras conocido hace 20 años tú no pagabas ni un cacahuate por mí. La verdad. Si les preguntas a mis hijos tuvieron una madre nefasta y desde esa experiencia es que me atrevo a hablar. Para decirte tengo la sabiduría ganada de la experiencia pagada con dolor. No son solo conocimientos. Tenemos que entender ¿Qué es lo que debemos de tener dentro de nuestro prestigio? Primero que nada el buen humor. Y no se trata de que vayas por la vida ja, 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 jiji, jiji burlándote de todo. No. ¿Qué es el bueno para contar chistes? No. El buen humor tiene que ver con tu actitud en momentos de dificultad. ¿Qué tipo de padre eres? Y llegan al trabajo quejándose del jefe del trabajo de los compañeros diciendo que todo el día estuvo pesado que es una porquería. ¿Eres ese tipo de persona? Déjame te digo que el mensaje que están lanzando a tus hijos es que trabajar es malo. Y que trabajar no vale la pena. Y luego tú dices ¡Ah, el sueldo que me pagan! O sea, le agregan, ¿no? Trabajar es malo y es una porquería lo que me pagan, ¿no? Tenemos que tener cuidado. ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cómo es nuestra manera de ser? ¿O somos el tipo de padre que llega a casa contento, se despoja de toda la bronca del trabajo, la deja afuera, cruza la puerta, se pone la vestidura de padre o de madre y dice ¡Ahora sí, aquí estamos! A darle. ¿Qué necesita mi familia? ¿En qué puedo servir a mi familia? ¿Qué tipo de padre? ¿Qué tipo de madre eres? ¿Cómo es tu actitud? Hay una frase de Víctor Frank que dice ¡No podemos cambiar nuestras circunstancias, pero sí podemos elegir nuestra actitud en medio de ellas! Tal vez tú no puedas cambiar tus circunstancias, tal vez tú no puedas cambiar la situación de vida en la que estás viviendo, pero ¿sabes qué? No sé si puedes cambiar la actitud con la que enfrentas esos problemas, enfermedades, necesidades, carencias, eso sí está en poder tuyo. ¿Cómo actúas ante esas circunstancias? ¿Eres el tipo de persona que el día que no hay en el refrigerador que comer, se amarga, se enoja y se desquita con todo el mundo? ¿O el día que no hay que comer dices ¡Wow! Hoy no hay comida, día de ayuno, a bendecir a Dios, ¿no? ¿Eres el tipo de persona que no trae para la pecera y se queda en casa y dice ¡No! Hoy no voy a salir para la pecera o simplemente dice ¡Oh! El día de ejercicio, vámonos a caminar. ¿Cuál es tu actitud? ¿Eres el tipo de persona que le dice a tus hijos no vale la pena vivir, no sirve para nada o a mí que es una gran aventura y se necesita mucho templo y carácter para poder ser parte de ella? ¿Qué tipo de persona eres? ¿Cómo actúas cuando tus hijos llegan enojados? Yo tengo un recuerdo muy claro. En una ocasión llegó mi hija para entonces que ella estaba educándome. Llega mi hija bien enojada, ¿no? Bien enojada. Llega y entra a la casa, venía de la secundaria, se mete a su cuarto y azota la puerta y yo me quedé así, calladita, estaba haciendo la comida. Sigo haciendo la comida, sale mi hija, viene y me queda miedo. ¿Ese no le importa? ¿No? ¿Qué a mí me pasa? ¿Qué a mí me pasa? Y empezó a gritarle, ¿no? ¿Por qué me le quedó miedo? Sí, sí, no importa. ¿Necesitas algo? Se vuelve a enojado, vuelve a entrar al cuarto, vuelve a azotar la puerta, ¿no? Voy, me paro en la puerta, le toco, le dije, no sé qué esté pasando, pero sea lo que sea, te amo y aquí estoy para servirte. Me vuelvo a regresar, sigo en la cocina, sale del cuarto, viene y me abraza, dice, no, no, no sé qué tengo, me siento muy mal. Perfecto. Ahorita vamos a ver y vamos. La abraza, le doy un beso, le digo que la quiero mucho, le digo, vamos a comer y ahorita platicamos, ¿cómo ves? y luego se me dice, ¿por qué no eres una mamá normal? Ay, me digo yo, ¿cómo eres una mamá normal? ¿Por qué no me gritas? ¿Por qué no me regañas? ¿Por qué no me dices cualquier cosa, mamá? Digo, porque eso es lo que tú quieres y no te voy a dar lo que tú quieres, te voy a dar lo que necesitas. Dije, si yo te grito, si yo me, me enfrasco en un conflicto contigo ahorita, ni tú sanas, ni yo me siento bien. Pero si te doy lo que necesitas y te escucho y te abrazo y te digo que te amo, lo que tú traigas se va a disipar fácilmente. Mamá, no fue fácil aprender eso. Tuve que entender que la adulta era yo y que ella era mi adolescente. tenemos que entender cuál es el rol que estamos jugando. La serenidad, mantener la calma en medio de los conflictos. La naturalidad, no hacer aspavientos ni caer en misterias cuando las situaciones se ponen difíciles en casa. ¿Cómo estamos actuando? Dice, los diferentes estilos de buen humor y serenidad se apoyan en el optimismo y la confianza. Nosotros vamos a ser iguales, pero si tú aprendes a tener confianza en ti mismo, si tú aprendes a tener serenidad, a mantener la calma, a tener un dominio sobre tus propios sentimientos, sobre tus propias emociones, a tener un dominio y desarrollar un verdadero carácter, a desarrollar templanza, fortaleza, integridad, inteligencia, a buscar la sabiduría, entonces tú estarás encaminado a formar hijos triunfadores, vencedores. Y si tus hijos fracasaron, no será tu culpa. Será porque en su libre albedrío eligieron los pretéctores, y no la sabiduría para vivir su vida. ¿Cuántos de nosotros hemos elegido el pretexto de decir por culpa de él, yo soy así, tú eres así, porque elegiste ser así? Perdona a por culpa de él y acepta la responsabilidad de la vida que ahora estás viviendo. Amor y autoridad son caras de una buena moneda en la educación. No se puede educar sin amor. No se puede crecer una verdadera autoridad sin amor. Y el amor, no sé si vaya a ser un tema de escuela para padres, pero el amor no es un sentimiento. si tú estás esperando a sentir bonito para hacer el bien, te vas a cansar de esperar. El amor no depende de tus emociones, el amor depende de tu inteligencia y de tu voluntad. El amor es una decisión que tomamos, y es importante entenderlo porque entonces en el matrimonio sabemos que amar no se trata de que el otro sea como yo quiero, se trata de aceptarlo como él es. Respetarlo, valorarlo y ayudarlo a crecer. Eso es el amor. El amor es la herramienta más importante que Dios nos dejó y tiene el propósito de formarnos. autoridad para el amor. Tenemos que tener autoridad para poder amar, pero esa autoridad va a ser el resultado va a ser el resultado de tu propio conocimiento. Yo te doy un minuto, un minuto para que reflexiones en este momento y sé sincero, no vas a decir nada ya, sé sincero lo digo mismo. En base a lo que estamos escuchando, ¿qué tipo de paternidad estás ejerciendo? Analízate. ¿Eres el padre que tus hijos necesitan? ¿Estás cumpliendo con las necesidades que tus hijos necesitan? En una ocasión fui a hacer un taller precisamente al Tieto Monterrey donde nos hablaban sobre saber pensar. Y cuando yo llegué allí nos empezaron a hablar sobre el tema. Dije, ¿pero no todos pensamos? No. A veces estamos tan llenos de ruido en nuestra cabeza que no nos damos el tiempo de hacer actos y reflexionar. Para saber pensar tenemos que saber hacernos preguntas inteligentes. Y una pregunta inteligente no empieza con un por qué. ¿Es un qué? ¿Es un cómo? ¿Es un cuándo? ¿Es un dónde? ¿Es un para qué? Cuestionarnos ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi paternidad? ¿Qué tipo de educación les estoy brindando a mis hijos? ¿Para qué verdaderamente voy al trabajo? ¿Cómo invierto mi provisión? ¿Qué tan buen administrador soy del resultado de mi esfuerzo y de mi trabajo? ¿Qué más mayordomo soy de mi casa? Preguntarnos ¿qué estilo de maternidad estoy desarrollando? ¿Cumplo con el propósito como madre? ¿Con mi rol de madre? ¿Soy formadora? ¿Soy buena administradora de los bienes que hay en mi casa? ¿Soy buena administradora de mi propio carácter, de mi propio comportamiento? ¿Administro correctamente a mis hijos? ¿Debemos cuestionarnos, hacer actos en nuestra vida y reflexionar en lo que estamos haciendo, papá y mamá? Debemos pensar Algunos los servidores entre ellos empezó a pensar muy tarde cuando empecé a pensar que había hecho mucho daño Pero tengo dos opciones Sentarme con la víctima a flagelarme diciendo ¡Ay! Me equivoqué hice mucho daño ¿Cómo me siento de mis hijos? O levantarme y volver a empezar pedir perdón sanar y ayudar a restaurar las áreas que no hay? Tenemos dos opciones como padres siempre Jugar el rol correctamente bien ejercida nuestra autoridad desde el amor o jugar el rol de víctimas diciendo No, es que a mí nadie me respeta nadie me obedece nadie me hace caso El respeto no se exige se gana La obediencia se enseña La autoridad se ejerce desde el amor solo desde el amor Y se autoriza para el amor La autoridad servicio y la familia se ejerce en primer lugar al darle al cónyuge el prestigio que merece y entramos en un punto escarroso ¿Cómo se tratan como esposos? ¿Cómo se hablan como esposos? ¿Cómo se atienden y se sirven como esposos? Eso de los hijos es increíble pero un niño chiquito empieza a decir groserías y luego van a llamar a los papás ¡Ay! Yo no le enseñé eso o si no te estás dando cuenta que en casa así te hablas así te hablas con tu cónyuge normalmente la violencia en un niño es el resultado de la violencia que hay en casa entre los esposos del trato que se dan tú puedes nunca haber tocado a tu hijo pero si tocaste a tu cónyuge con tus manos o con palabras heriste el corazón de tu hijo porque en tu hijo no cabe la posibilidad de poder diferenciar como dos personas que él ama entrañablemente se pueden hacer daño ¿Cuáles son los motivos de discusión dentro de la relación conyugal? ¿Cómo los arreglamos? ¿Cómo demandamos? ¿Cómo hablamos del esposo o de la esposa? Si el hijo viene contigo y tú le hablas mal de su mamá déjame le digo le estás hablando mal de ti de madre madrid o viceversa si tú te la pasas y tu mamá es que tu papá es un inútil no sirve para nada es que es esto es que es otro ¿Qué mensaje estás lanzando a tus hijos? Estás destruyendo la imagen más importante para él porque independientemente de que tú seas bueno o seas malo papá y mamá son importantes para los hijos son valiosos para los hijos ¿Cómo es tu trato en casa? ¿Qué tipo de lenguaje utilizamos cuando le hablamos al cónyuge? Tenemos que observar lo que estamos haciendo porque sin darnos cuenta al faltarle el respeto a tu cónyuge le estás faltando el respeto a tus hijos y te estás faltando el respeto a ti mismo son áreas a observar hay que cuidar el prestigio propio y hay que cuidar el prestigio del otro de las personas que amamos ¿Cómo te diriges a tus hijos sobre sus maestros? El hijo va y te dice es que mi maestro no es caso está loco están bien pocos los maestros ¿Cómo te diriges? ¿Qué tipo de prestigio estás formando en tu hijo sobre el maestro? Yo le decía a mis hijos mira el maestro es una persona es un ser humano se puede equivocar pero tu obligación es respetar su autoridad una vez me dice mi hijo y si él no me respeta ese es problema de él no tuyo tú debes respetar tú debes dar lo que esperas recibir si el otro no te da lo que tú le estás dando es su problema no tuyo tú no pierdas tu calidad de persona tú no pierdas tu valor como persona es tu prestigio ¿Cómo se tratan entre ustedes como personas? ¿Cómo te ven tus hijos hablar de tus padres? ¿Cómo te ven tus hijos tratar a tus padres? ¿Cómo te ven tus hijos tratar a tus hermanos a tus hermanas? todo eso juega un rol bien importante en la formación de nuestros hijos si eres el tipo de persona que va por la vida cargado de rencor resentimiento y avalcura date cuenta lo que estás sembrando date cuenta el tipo de autoridad que estás transmitiendo uno debe mantener su congruencia siempre y en todo momento no me va más cuando los demás nos ven siempre y en todo momento una ocasión daba clases a los maestros por el liderazgo educativo y había un maestro que se quejaba amarga y le decía maestra es que yo soy el tipo de maestro que siempre llevo puntual siempre cumplo con mis con mis proyectos siempre hago todo lo de la vida que te lo presento todo maestra que un hombre se cansa le digo ¿por qué? ¿por qué te cansas? es que los demás no lo hacen y a ver número uno ¿para quién estás haciendo lo que estás haciendo? no, no para mis maestros para mis alumnos no, no, no ¿para quién estás haciendo lo que estás haciendo? ¿para quién preparas todo ese trabajo? ¿para quién llegas temprano? ¿para quién cumples con todo lo que cumples? ¿para quién? y se queda él pensando y dice ¿para mí? exacto ¿tú cómo te sientes de ser esa persona responsable cumplida? ¿cómo te sientes? satisfecho síguelo haciendo síguelo haciendo cuando tú haces las cosas para los demás esperando que los demás te agradezcan siempre vas a estar insatisfecho pero cuando tú haces las cosas para ti sabiéndote contento y agradecido de el bien cumplido nunca vas a tener frustración y fracaso mamá ¿para quién haces lo que haces? ¿para quién cocinas? ¿para quién limpias la casa? para ti y desde ahí agradas a los demás debemos aprender a saber para quién estamos haciendo lo que hacemos y si tú encuentras satisfacción en lo que haces en algún momento los demás lo notarán quien en el desempeño de su labor muestra una actitud favorable debe de mantener siempre una línea de actuación congruente era lo que te decía tú tienes que ser el mismo en el trabajo en la casa afuera en la sociedad el mismo sin embargo es muy dado escuchar a personas que dicen este es un candil de la calle y oscuridad en su casa ¿sí o no? hay personas que en la calle son bien amables bien lindos bien atentos pero llegan a la casa y en la casa nada de eso hay mujeres que allá afuera son bien serviciales bien acomegidas y en la casa nada de eso tenemos que ser muy congruentes en lo que estamos haciendo debemos saber graduar la exigencia debemos exigir ¿sí? pero debemos saber cómo se va a ir exigiendo tú no le puedes exigir lo mismo a un niño de cuatro años que a un niño de diez años de acuerdo a la edad vas a exigir de repente no sé si te ha pasado pero viene más pequeño y me dice ¿por qué aquel si le das permiso de esto y esto y esto y a mí no? porque aquel tiene cuatro años más que tú y ya pasó por donde tú vas a tener que pasar para ganarte ese derecho así de fácil ¿sí? tienes que demostrar que eres responsable que eres así para poder tener el derecho que tu hermano tiene y no se trata de decirle es que a él lo amo más no, es cierto no se trata de amar más o amar menos se trata de entender que de acuerdo a lo que cada uno ha demostrado se le va a exigir a la responsabilidad que han manifestado se le va a exigir a la etapa y la edad en la que se encuentra se le va a exigir eso es gradual la exigencia es firme lo fundamental hay cosas que son fundamentales el respeto la honestidad todos los valores son fundamentales y en eso tú debes permanecer firme no se trata de que eres este de una manera con tu hijo cuando está haciendo el bien y de otra manera cuando está haciendo el mal es muy común encontrarlo situaciones como esta criticamos al hijo del vecino porque es un ladrón no hombre debe estar en la cárcel es un este y es un otro criticamos al hijo del vecino con facilidad pero el día que nuestro hijo roba entonces las cosas cambian y se nos quita y le están criticando porque va a cambiar si tu hijo también robó igual que al de al lado por lo tanto también es un ladrón es muy fácil ver que los hijos de los vecinos te puedan estar equivocando y uno puede decir que ese no es mi problema déjame te digo que tal vez temprano va a ser nuestro problema si no hacemos algo al respecto y no se trata de ir a decir al vecino cómo educar a sus hijos se trata de ser cordial amable y atento con el hijo del vecino a que el hijo del vecino entienda que se puede ser mejor es muy triste cuando encuentras niños que llegan a tu casa y dicen cómo me gustaría que ustedes fueran mis papás y en ese momento cuando el niño dice cómo me gustaría que ustedes fueran mis papás no es para que tú te manda a gloria y te digas ay soy buen padre es para decir no, no, tranquilo respeta a tus padres a lo mejor no has sabido darte lo que tú necesitas pero ámalos honralos respétalos es saber hacerlo correcto en medio de esas circunstancias es flexible en lo cuidable y en lo secundario tenemos que saber cuándo podemos ser flexibles con nuestros hijos cuándo tienes que demandar exigencia cuándo podemos ser flexibles posiblemente cuando se trate de algo superficial quiero pintar mi cuarto de color amarillo mamá color verde mamá no se trate de que lo dejes pintarlo si te sale con tu color negro dejaron pintar el color negro simplemente llegar a un punto medio a ver negro no pero un color más o menos azul marino a ver vamos a flexible en eso ¿dónde no debe ser flexible? mamá hoy no te vas a ir a la escuela ahí no debes de ser flexible si no se trata de ganas se trata de obligación levantes y vayas a la escuela porque a veces saben cuando son los hijos no pueden que ir a la escuela mamá no tengo ganas y si tú le permites eso va a entender el mensaje que estás lanzando es la escuela es de ganas y tú vas al trabajo por ganas o por obligación ¿sí? cometemos un error muy grande como padres muchos les hemos enseñado a nuestros hijos que podemos premiar sus buenas calificaciones y eso es un error papá y mamá un error garrafal yo recuerdo que mis hijos llegaban y me decían mamá saqué 10 ¿qué me vas a dar? mis felicitaciones mamá a otros niños les compran cosas ahí hay un problema en esa casa y un día me dice mi hijo ¿por qué no me puedes premiar el que saque una buena calificación? dije te voy a decir por qué porque para ti ir a la escuela es como para mí ir a trabajar a mí por trabajar me pagan me dan un sueldo es el resultado de mi esfuerzo a ti por estudiar te dan una calificación ese es tu sueldo es el resultado de tu esfuerzo ese es tu premio mi responsabilidad de mandarte a la escuela la tuya es estudiar cada uno me debe cumplir con su responsabilidad porque te tengo que premiar por hacer lo que es tu obligación mejorarte como persona estudiar si una nieve si una nieve no la vamos a comer pero no por premio sino por gusto de celebrar y convivir si entendemos y cuántos de nosotros andamos pagando por calificaciones si sacas ya te voy a dar lo que tú me pidas sabes una cosa cuando llegue el chamaco a la preparatoria a la universidad ya no va a querer seguir estudiando porque entonces te va a pedir un carro y no te lo vas a poder comprar y vas a decir dame para que si no la van a dar lo que yo quiero si los chamacos no desarrollan el amor al estudio por el estudio no hay caso de que estudie tenemos que ser coherentes en ese sentido normalmente los padres debemos ser optimistas optimistas a ver te voy a pedir que hagas algo voltea a ver a tu vecino y sonríele hágalo voltea a ver a tu vecino y sonríele mira si que tu vecino se ha desconocido regalale la sonrisa el optimismo tiene que ver con saber darle una buena cara a la vida y a veces es tan fácil como sonreír solamente sonreír sonreír a las personas cuando tú empiezas a ser optimista las cosas a tu alrededor empiezan a cambiar pero si tú eres el típico pesimista de que no voy a marchar de un lado va a ser un mal día te lo juro que va a ser un mal día no porque el día sea malo sino porque tú ya te metiste esa idea en tu cabezota pero si tú dices wow voy a estar en un lado que padre voy a poder caminar y no me va a molestar el sol y te buscas el lado bueno de las cosas una persona optimista siempre encuentra el lado bueno en todas las circunstancias esa es una persona optimista y sabes una cosa las personas optimistas encuentran siempre más puertas abiertas que cerradas yo les digo a los chicos cuando trabajo en la universidad y doy clases les digo a los chicos el título te va a servir para una sola cosa te va a abrir la puerta te va a abrir la puerta eso va a ser el título tu actitud es lo que va a determinar el que tú te quieres dentro o fuera tu actitud tu desempeño tu inteligencia tu voluntad es lo que te mantiene el título solo sirve para abrir la puerta es comprensivo tenemos que ser muy comprensivos con nosotros mismos y con los demás y ser comprensivo es entender es entender que a veces las personas andan de capa caída es entender que a veces las situaciones no son las correctas cuando tú aprendes a ser comprensivo con los demás los demás van a terminar siendo comprensivos contigo van a entender tus necesidades y van a atender a atender tus necesidades tenemos humor ya lo explicamos hace un momento tiene una actitud positiva ante el trabajo y es lo que te decía ¿cómo ves tu trabajo? ¿como un medio o como un fin? ¿cómo lo ves? si ves tu trabajo como un medio de superación como un medio como un medio de desarrollo de servicio de amor a tu familia de amor a ti mismo tu actitud ante el trabajo va a cambiar pero si ves tu trabajo como un fin solamente para ganar un sueldo y proveer una necesidad en casa siempre vas a estar insatisfecho siempre vas a estar insatisfecho no va a haber dinero que alcance tu provisión no va a ser nunca suficiente porque no estás trabajando por amor al trabajo por amor a tu familia por amor al servicio estás trabajando por cumplir o cubrir una necesidad ¿como ves el trabajo? trabajé mucho tiempo para capacitando gente de COPE y yo les decía hay una mentalidad muy medio de a veces de las personas es que yo estoy haciendo rico a mi jefe yo trabajo con un sueldo mísero y estoy haciendo rico a mi jefe es una mentalidad muy medio yo les decía ¿sabes qué hijo? tu jefe ya era rico ya era rico y ya y por esa riqueza que tenía puso la empresa en la cual abrió la posibilidad de darte un empleo y compartirte de su riqueza le dije ¿por qué no lo ves de esa manera? y tú al actuar y pensar de esa forma eres uno agradecido las personas ricas ya eran ricas y al querer emprender e iniciar un negocio del cual nos hacen partícipes a nosotros nos están compartiendo su riqueza pero nosotros sin jugar al papel de víctima ¿no? y pensar que ellos se bien fregón haciendo rico ¿cómo estamos viendo esa parte del trabajo? no sé lo que enseña tú tienes que estar preparado te felicito que estés aquí te felicito que seas parte de esta escuela yo no me considero la mejor ni tampoco vengo a descubrirte el libro negro vengo a compartirte un poco de conocimiento un conocimiento que ahogado al conocimiento que tú tienes puede ayudarnos mutuamente a ser mejores debemos conocer debemos prepararnos y no te conformes solo con una escuela para padres que te dé la secundaria busca más busca conocer busca libros infórmate lee prepárate porque nuestros hijos con las tecnologías actuales vienen devorándonos ahí en mi casa se enfrascan de repente ciertas discusiones por ejemplo con relación a la cultura a mi hijo estoy estudiando para maestro las costumbres las culturas y yo hay cosas a las que me apoco y él me fundamenta y la primera vez que tuve una discusión con él a cuando les gusta discutir levanten la mano a cuando les gusta discutir que bueno discutir no quiere decir pelear discutir tiene que ver con poder mis ideas sobre la mesa y llegar a un punto donde todos estemos de acuerdo ¿si? eso es discutir cuando empiezo a discutir con él la primera vez sí me mandó la luna dije yo ah no sabía sobre eso a prepararnos y empecé a leer empecé a informarme la siguiente vez que se presentó la oportunidad y se dio una discusión entonces yo empecé me decía pero esto lo hice aquí y se me queda viendo y me dice ya leíste ¿verdad? infórmate que no te ganes la pelea la verdad es que yo para la tecnología yo decía estoy frita muchos de nosotros no traemos ese chip que nuestros hijos traen y fue a acercarme y preguntaba ¿cómo se hace eso? ay mamá ¿para qué quieres saber? tú enséñame enséñame traigo un teléfono barato pero inteligente y yo le digo mi teléfono no me sirve para estar chateando ni perdiendo el tiempo ahí traigo toda mi información mi trabajo presentaciones libros de lectura y él le dice te crees muy nice te crees muy muy te crees muy nice porque el teléfono ¿no? simple y sencillamente que puedo pelear contigo en ciertos territorios prepárate que no te gane pierden el miedo a la tecnología acércate conoce las herramientas que tus típulos están teniendo actualmente él me encantó cuando mi suegra mi suegra casi 70 años le dice a unos de sus nietos a ver ¿cómo se usa el facebook? quiero tener el facebook y mi suegra le hicieron su facebook y ahora se la pasa mandando mensajitos a todos ¿no? que padre ¿no? o sea que se interesen por saber y estar en comunicación pero también es muy importante que los padres se preocupen por la atención a las personas debemos ocuparnos de todo pero principalmente debemos ocuparnos de demostrar el cariño ¿cuántos de ustedes tienen el hábito de decirle a sus hijos todos los días te amo y eres importante para mi vida? ¿cuántos de ustedes tienen el hábito de decirle a sus hijos todos los días qué excelente persona eres veo en ti estas cualidades ¿sabes qué? sin inflarles el ego ¿eh? cuidado de caer en esas situaciones que les ver bien bueno tú eres el fregón tú eres el mejor no, espérate es trabajar sobre la verdad que hay en ellos es trabajar sobre esos puntos en su formación no sé si quieras tomar notas y traigas para tomar notas pero yo te voy a recomendar algo todos aquí tienen hijos adolescentes en la secundaria yo te voy a recomendar algo anda a prueba en esto escríbele a tu hijo una carta en el cual puedas cubrir cinco puntos cinco puntos importantes los que traigan el cuaderno tomen nota y los que no vayan y busquen el video vean las tonterías que dice con su servidora y de ahí saquen los cinco puntos ¿ok? número uno le vas a escribir a tu hijo porque te amo y así se lo pones te amo porque y tú le vas a comer todas las razones porque le amas papá y mamá háganlo segundo punto importante tú significas para mí le vas a decir a tu hijo lo que él significa para ti y vas a trabajar con su emocionalidad y su espiritualidad tercer punto es perdóname y sabes una cosa ese punto es de su importancia decirle perdóname porque por las veces que no te he escuchado por las veces que he estado ahí cuando me has necesitado por las veces que te he ofendido con mis palabras con mis actitudes con mis acciones perdóname perdóname por no haberte tratado como te merecías perdóname por haberte golpeado y a veces no un golpe no tiene que ver solamente con un manotazo las palabras llenen más que los golpes perdóname atrévete a pedirle perdón a tu hijo siguiente punto espero que tú y no le digas espero que te vuelvas un gran profesionista yo quiero que seas eso no espero que tú y ahí le vas a poner descubras todo tu potencial tus cualidades te conviertas en una persona feliz una persona realizada que logres lo que te propongas en la vida que aprendas a amar lo que hagas en la vida y el último punto es gracias gracias por elegirme como tu padre como tu madre gracias por permitirme ser parte de tu vida gracias ¿sabes qué va a suceder? vas a quebrar en tu hijo la dureza principalmente aquellos que tengan hijos que tengan una actitud muy rebelde hablen al corazón de ellos llenen su corazón de amor si no tienes buena comunicación con tu hijo esta carta posiblemente abra ese canal de comunicación y que acerque a ellos sé valiente papá y mamá debemos aprender y reconocer que hemos fallado en algún momento una vez un papá va y me busca y me dice siempre creí que tenía una muy buena relación con mi hija siempre pensé que todo estaba bien y acaba mi hija de decirme que ella sufrió mucho y que fue muy herida él tenía la idea porque él había hecho su rol como padre pero en un descuido alguien vino y lastimó a su hija y él no se dio cuenta y pasado el tiempo la hija se lo dijo y él estaba destrozado tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser valientes ya que nadie los puede amedrentar si tú estás con ellos que tengan siempre la seguridad y la certeza de poder hablar y decirte todo sabiendo que tú vas a reaccionar correctamente y no reaccionar impulsivamente tenemos que tener consideración en eso debemos convivir y conversar con ellos y ver por su educación integral y educación integral no es solo mandarlos a la escuela es desarrollar en ellos su afectividad es desarrollar en ellos una buena relación con Dios si tú eres creyente es desarrollar en nuestros hijos fe a mí me llama la atención porque una mamá se acerca y dice yo jamás he llevado a mi hija a la iglesia incluso ni yo voy a la iglesia pero hoy no sé por qué siento la necesidad de que mi hija se acerque a la iglesia y le digo yo ¿y tú? no, no yo estoy bien le dije no mamá si no eres ejemplo no, no puedes enseñar si no eres ejemplo si eres creyente o busca una buena relación con Dios acerca a tus hijos a la fe eso les va a ayudar a tener a ellos mayor certeza sobre sí mismos y sobre la realidad del mundo acércalos si no hay familia y cariño pero no hay autoridad la educación será incompleta no se puede solamente educar con pura miel tú no puedes ser amigo de tus hijos no te engañes es mejor nuestro rol de padres que nuestro rol de amigos perspectiva yo soy autoritario yo soy muy duro yo y va a conocer un aspecto de nosotros que no conocía va a conocer de parte de nosotros el aspecto humano sensible y desde ahí se abre el canal de comunicación todo esto tiene que ver con la manera en que nos comunicamos nosotros y desde ahí empezamos si yo me comunico siempre de manera impositiva de manera dura de manera este donde no hay verdaderamente la posibilidad para el otro y empiezo yo a escuchar sin perder mi autoridad empiezo a graduar aquí importante es que la autoridad no debe perderse nunca debe acompañarse del cariño debe acompañarse del amor y cuando uno habla con los hijos uno le dice ¿sabes qué? el hecho de que yo me esté mostrando frágil el hecho de que yo esté mostrando mi emocionalidad mi amor hacia ti no significa que te estoy dando poder para venir a hacer lo que quieras te estoy diciendo que te estoy entendiendo y que sé que al igual que yo eres una persona sensible y que podemos mejorar nuestra relación en la medida que nosotros dialogamos todo tiene que ver con el diálogo seamos sinceros ¿cuántos de nosotros verdaderamente nos sentamos a dialogar con los hijos? y dialogar no es preguntarle ¿cómo te fue a la escuela? ¿qué te ha pasado hoy? no es ir más allá incluso a veces el diálogo es en silencio y más con los adolescentes ¿cuántas veces llega tu hijo adolescente enojado de mal humor muy frustrado de la casa y llega con una mala actitud y lo único que necesita es que tú vayas y te sientes cerca de él le des un apapacho y le digas lo que necesites aquí estoy para escucharte pase lo que pase yo te amo y desde ahí empezamos a ser ni permisivos ni indiferentes y lo que he dicho es que y es una gran realidad sé que aquí hay padres indiferentes porque el atender el llamado de la escuela y el estar aquí por amor a tus hijos ya es una manera de manifestarles que te importa que son insignificativos para ti pero en las otras áreas si te identificas en alguna de ellas hay que ir haciendo un reloj gradual y tampoco se hace de la noche a la mañana primero vuelvo al punto que yo te decía tenemos que trabajar con nosotros conocemos nosotros saber cómo estamos emocionalmente hablando sabemos cuáles áreas de nuestra vida están dañadas yo les digo a los papás lo siguiente quieres trabajar con tu adolescente pregúntate a ti mismo cómo te hubiera gustado que te trataran tus padres en esa época en la que tú estabas pasando por esa edad cómo te hubiera gustado que tus padres reaccionaran contigo cuando tú tenías un conflicto cómo te hubiera gustado que tus padres hablaran contigo porque tal vez como te decía al principio muchos de nosotros venimos de un de una paternidad autoritaria y es hacer lo correcto no irnos a los extremos no irnos a los extremos de ser permisivos un permisivo no escucha no escucha solamente está escuchándose a sí mismo está escuchando su culpa está escuchando su propio dolor no escucha la necesidad de los hijos por eso somos permisivos un indiferente no ve y no escucha ni a sí mismo ni al otro está en automático hace las cosas de manera mecánica es importante tomar conciencia que la verdadera autoridad no debemos tener miedo a mostrar el amor había un pensamiento y se le llama en psicología pensamiento mágico un pensamiento que mi madre tenía es que si te muestro mucho amor te vas a chiflar y en algún momento en mi vida yo pensé que eso era una realidad si yo les mostraba mucho amor a mis hijos los iba a chiflar el amor nunca va a hacer daño y vuelvo a explicarte no tiene que ver el amor con lo que siento sino con lo que pienso necesito amar por mi bien y por el bien de los demás espero que su respuesta ¿si? ¿alguien más? ¿o quedó todo muy claro o no quieren hablar? a ver ¿preguntas? ¿dudas? ¿nos quedó claro todo? ¿sí? bueno entonces si no hay preguntas sin dudas a mi me gustaría escuchar ¿qué aprendiste el día de hoy? levanta la mano participaciones ¿qué aprendimos el día de hoy? ¿cómo llegamos y cómo nos fuimos? allá allá hay manos por favor allá mira la señora allá hay manos ¿qué aprendimos? ¿cómo llegamos ¿cómo nos fuimos y qué aprendimos el día de hoy? ¿qué aprendimos? pues sí a mí me gustó mucho su conferencia la presenta porque lo hizo muy bien gracias y pues sí a veces cometemos el error de ser permisivos o quizás indiferentes pero pues sí bueno a lo personal me ayudó a poner más atención en cómo educarme porque sí tengo un niño especial tengo dos niños pero uno sí es diferente y sí batalló un poco con con las tareas entonces sí me voy a tener que de hecho grabé su discurso si no no cometí alguna falta espero que no y lo voy a volver a escuchar junto con mi esposo para así poder pues trabajar con ese niño que tengo excelente fíjate que acabas de decir algo todos tenemos hijos diferentes todos nuestros hijos todos son diferentes algunos tienen una forma de aprendizaje diferente a los otros unos necesitan de mayor atención otros de menor atención pero cada uno de nuestros hijos es un reto cuando tú ves a tu hijo ser feliz te puedes declarar un padre exitoso fíjate ver a tus hijos ser feliz no tener cosas y ser feliz es que ellos se sientan satisfechos y plenos con la vida que están viviendo ¿bien? por ahí vi otra mano gracias muchas gracias sí buenos días agradecerle también por sus palabras por todo lo que en este momento a mí me enseñó no sé si a duda a mí me enseñó me puso en el momento que en el minuto de reflexión por ejemplo te das cuenta que has tratado de ser el mejor padre de proveer lo mejor para tu casa pero en ese momento te das cuenta que a lo mejor estamos fallando en todo y que en qué punto yo puedo partir de cero o sea empezar a rectificar todo lo que estoy haciendo mal ¿cómo puedo hacer para que mi hijo mi amigo mi esposa las personas que me rodean no sientan que estoy siendo hipócrita con ese cambio ese es el primer punto todo el mundo cuando empezamos a cambiar nos va a tachar de hipócritas todo el mundo no debemos de estar dependiendo de lo que el otro piensa si uno toma una decisión de cambio esa decisión debe de ser pensada en el mejoramiento de uno mismo para el bien de los demás ¿cómo? el cómo es lo importante tenemos que evaluar por ejemplo ¿cómo está la relación conyugal? ¿cuánto tiempo verdaderamente dedico a mi cónyuge? ¿qué tanto tiempo tiene de que no salimos juntos de que no le invito un café de que no charlamos de algo y que no sean los problemas de la familia las broncas del trabajo ¿cuánto tiempo hace que no nos sentamos a hablar de nosotros? ahí empieza el secreto de nosotros ¿qué tanto conozco a mi cónyuge? ¿qué le gusta? ¿qué no le gusta? es una persona que tal vez le gusta que le hagas detalles regalos y ya se te olvidó no importa cuántos años de casados llevemos al hombre siempre le va a gustar saber que está en posición de conquistar porque es una naturalidad del hombre es un conquistador y a la mujer siempre le va a gustar saber que está en la posibilidad de seducción saberse seducida saberse amada entonces ahí empezamos retomando nuestra relación conyugal sanando ese ámbito después es con los hijos una recomendación que yo siempre les hago es invita a tu hijo un café invita a tu hijo a comer una nieve tienes tres tienes cuatro invítalo solo de uno por uno no te lo lleves a todos juntos sal con ellos de vez en cuando vayan platiquen conversen si tu hijo te dice algo que te lo dice en secreto guarda el secreto si sabes que es algo que no tiene trascendencia si es algo que es sumamente importante diles necesitamos hablarlo con mamá necesitamos hablarlo con papá necesitamos ponernos de acuerdo no temas vamos a prepararlo para hacerlo de la mejor manera y empecemos a tener esos tiempos con los hijos de ahí ya estamos rompiendo la rutina cuando rompemos la rutina empezamos a trascender a nuevos terrenos empezamos a cambiar eso involúcrate el venir aquí ya es un gran paso pero involúcrate más allá involúcrate por ejemplo preguntándole a tu hijo ya pensaste que te gustaría ser y si tu hijo te dice quiero ser futbolista mételo a jugar fútbol y ve con él a jugar fútbol y si tu hija te dice no es que quiero ser estilista llévalo a la escuela que empiecen ahorita a buscar lo que ellos van a querer ser que empiecen a probar ahorita para que cuando lleguen a la etapa de la universidad no prueben vayan a lo seguro se desarrollen en lo seguro ese es el trabajo de nosotros ok muchas gracias y alguna pregunta en caso de que quisiera alguna consulta con usted tiene algún les voy a dejar mi número de teléfono voy a dejar mi número de teléfono aquí en la escuela y con ello aquí en la escuela se pueden acercar para mi número ok gracias para servirle gracias ¿alguien más? acá ¿allá? ¿y va a hablar el señor? ¿no? aquí pues estoy agradecida porque pues en algún momento bueno hace rato quise hacer una pregunta puede ser una madre o un padre que tenga las cuatro por ejemplo yo soy autoritaria por el sector muy diferente permisiva y gracias sí es posible que tengamos una combinación de las cuatro de los cuatro estilos de paternidad sin embargo aún así tenemos que trabajar para ir a uno solo el ideal sería el democrático ¿por qué? porque en ese aspecto en esa área tú estás ejerciendo tu autoridad correctamente y dándole la oportunidad al otro de acercarse de buscar consuelo consulta de buscarte entonces es una es uno de los más acordes ¿sí? pero sí si existe la posibilidad de que tengamos una combinación de los cuatro y no es que estemos más es que no nos hemos terminado de definir como padres el área y la manera en que debemos comportarnos ¿sí? sí porque en algún momento no sé si sea mi carácter por ejemplo estoy ocupada y me dicen ¿me das permiso ir con mi abuela? es decir pues así siento que es indiferente y permisivo exacto ahí ¿qué es lo que tenemos que hacer? es la parte donde te digo yo que debemos ser flexibles voy con la abuela tú sabes que la abuela no le va a causar ningún daño no va a haber ningún problema pero la pregunta sería para ti preguntarte tú ¿por qué lo estoy dejando ir? porque verdaderamente va a encontrar un beneficio en ir con la abuela o porque no quiero que me delata ¿exacto? esas son las preguntas que les digo yo que debemos hacernos ¿para qué estoy permitiendo ciertas cosas? ¿para evadir la responsabilidad o con la intención de que ellos mejoren y aprendan en la abuela? ¿sí? ese es el punto donde lo vamos a hablar y otra cosa bueno yo me equivoqué como madre al principio desde el principio mamá este porque bueno en mi infancia a mí me ponían a mí me ponían a hacer todo el que hacer en la casa y todo eso entonces yo decía no, mis hijos no van a hacer nada de eso entonces yo les quité toda esa responsabilidad entonces ahora estoy arrepentida porque no puedo entender porque no puedo entender porque no puedo entender su cama la niña tiene 12 años no puede robar su uniforme llevar la secundaria me tuvo o sea me equivoqué mira no eres la única me sumo todos en algún momento nos hemos equivocado como padres y como madres cometemos un error muy comúnmente y esto es para todos muy comúnmente querer hacer con nuestros hijos lo contrario de lo que hicieron con nosotros es que a mí mis padres no me dieron todo lo que yo quería yo les voy a dar a mis hijos todo lo que yo quiero es que a mí mis padres me exigieron demasiado yo les voy a exigir a mis hijos menos y nos vamos a los extremos ni es muy bueno que exijas tanto ni es muy bueno que no exijas nada debemos ir al punto medio todos nos hemos equivocado lo importante es que nos damos cuenta que sigue rectificar sentarnos hablar decirle te voy a pedir perdón yo en esta condición y como lo acabas de mencionar de niña me educaron y yo quise librarte de eso sin embargo me doy cuenta ahora que te he hecho daño porque tú debes aprender a ser productiva tú debes aprender a ser limpia contigo mismo no me vas a tener toda la vida para estar detrás de ti haciéndote las cosas y es hablar con ella y entonces desde ahí le empiezas a decir a partir de ahora vamos a lavar tu uniforme te voy a enseñar cómo hacerlo y lo vas a lavar tú y empiezas a mantenerte sin mí con autoridad con amor y autoridad el día que no lo lava la mandas a la escuela con el uniforme sucio no se trata de que no vaya para que ella entienda que debe asumir la responsabilidad de las cosas que le pertenecen a ella está en buena edad es cierto ya está dentro de la etapa de la rebeldía pero esté en buena edad para aprender nuevos hábitos y para crecer y desarrollarse entre más amor pongamos más firme seamos mejor vamos a ver el crecimiento de ellos gracias a ti una más cuando estamos en el tiempo vamos bien una más que aprendimos nadie más aprendió adelante que hayan dos personas más buenos días buenos días mi nombre es Esperanza Barreto tengo dos minutos en la secundaria un primero y un tercero el tercero siempre ha sido muy buen estudiante desde la primaria primer lugar y todo y me siento orgullosa pero ahora en la secundaria igual también muy bien solo que siempre me dice mamá este que me vas a dar porque saqué el primer lugar me acuerda de lo que dijo este debes a comprarme un Xbox algo porque ya me lo gané entonces yo siempre le he dicho que su obligación es venir a la escuela y sacar buenas calificaciones y pasarse enoja y todo pero este hasta ahorita ha sido muy buen estudiante y no me voy a poner y pues es difícil bueno yo tengo dos hijas de la universidad este y los dos de la secundaria desde chiquillo estoy en la escuela para padres he aprendido mucho y gracias a eso mis hijas han salido muy buenas estudiantes a los papás que pues a lo mejor vienen por primera vez a la escuela para padres se los recomiendo mucho uno aprende bastante nunca nunca dejen de aprender por eso estoy aquí porque tengo dos mujeres pero son dos baroncitos es muy diferente son buenos niños pero apenas se van a formar con jóvenes y pues aquí tener excelente muchas felicidades mamá la verdad es que sí nuestros hijos siempre van a querer exigir y siempre nos van a salir con el me lo merezco le echo ganas y tú le tienes que enseñar que se merece todo lo que salga como resultado de su esfuerzo y que su esfuerzo en la escuela es estudiar y el resultado es su calificación y que si quiere un ex-bob hay que trabajar para ganarlo hay que trabajar tengo un amigo que dice que sus hijos hacen labor social él tiene un lema en su casa hay un alcancín y sus hijos hacen labor social pero también hacen servicios a la comunidad a los vecinos para mí les sacan la basura sacan los perros y les dan una propina una ofrenda como le quieran llamar y que ellos tienen que llegar a casa con el dinero y depositarlo en ese botecito no es lo que yo gané es parte de la familia ese es un punto importante en nosotros si tú trabajas si eres de los que llegan a casa y dices que este es mi sueldo es el resultado de mi esfuerzo yo me lo gané tú estás dando un mal mensaje a tus hijos es el sueldo de la casa es el beneficio para la casa hay un bien común que es la familia enseñarles a nuestros hijos el bien común les va creando a ellos una conciencia de servicio y de mejora estos niños juntan y cuando ya tienen una cantidad determinada se ponen de acuerdo en lo que van a pedir y tienen que pedir varias opciones hay cosas que están prohibidas están prohibidos los celulares no tienen la edad para un celular por lo tanto el papá dice un celular no te voy a dar están prohibidos los juegos individuales es el jueguito para cargarlo yo en la mano hay juegos sí pero están para todos al servicio de todos o sea hay cosas que están prohibidas ese es el punto donde nosotros tenemos que trabajar con nuestros hijos pregúntate para qué estás dándole hasta tus hijos las cosas que te están pidiendo qué propósito hay ahí un día un papá llega y le dice licenciada no sé qué error cometí mi hijo era un excelente estudiante era muy buen muchacho tenía muy buenas notas y cuando sacó el primer lugar lo premiamos con un videojuego dijo y ahora bajo sus notas le dije le diste un enemigo no le diste una herramienta el videojuego lo atrapó cosa que hacen los videojuegos crean adicciones el videojuego lo atrapó a tal grado que se perdieron sus obligaciones me dice ¿qué hago ahora? quitar el videojuego es que se va a revelar que se revelen hay que recuperar a tu hijo ¿sí? no es malo los videojuegos yo les digo que no satanicemos esas cosas ¿qué es malo? no tener límites en ellas no es malo el celular ¿qué es malo? no tener límites y control sobre el celular dejar que ese nos domine a nosotros que ese aparato nos controle a nosotros ese es el punto el dominio está en nosotros no es las cosas ¿de acuerdo? gracias ¿alguien más? ¿alguien más? ¿quiere participar? acá adelante muchas gracias yo estuve en un salón especial en la era de la independencia donde ahí nos motivaban con un juguete a cada tiempo ¿verdad? se acabó la calificación de 10 entonces la semana te regalaban un juguete y pues todos los de ahí éramos los reprobados todos los que no sabíamos ni leer ni escribir entonces en eso en esa ocasión pues te motivaba te motivaba ¿verdad? para sacar pues aprender ¿verdad? más que nada y pues ya lo de ahí ya te he pasado en el año pues ya tienes conocimiento ¿verdad? un poco ¿verdad? en cuanto a eso más que nada era como una motivación se puede decir ¿verdad? pero pues si como usted dice en esas ocasiones se puede decir que es una ayuda para motivarla pero cada vez hay una complicación más adelante si no se encausa correctamente si puede ser bueno déjame te digo una cosa es importante tomar conciencia de cómo estamos usando los motivadores cómo estamos usando los premios es importante tomar conciencia y hay motivadores que valen más que lo material yo no te estoy diciendo que tú no premies te estoy diciendo puedes incluso celebrar con tus hijos ir a comer una nieve salir juntos comprar un elote que tu motivador no sea una cosa que tu motivador sea tu tiempo con ellos en pretexto a la nieve pero ir a comprar la nieve implica que tú vayas con él busquemos motivadores que verdaderamente reafirmen su carácter y no motivadores que los manipulen entonces son diferentes las condiciones pero es cierto hay que encauzarlo simplemente hay que encauzarlo ¿ok? gracias 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 a ustedes pues bueno les agradezco mucho la oportunidad que me han dado de estar esta mañana aquí ah mira allá una mano más allá allá levanto tu mano al corazón gracias buenos días bueno yo tengo una niña en la escuela pero yo quiero preguntarle algo que bueno yo les he enseñado eso a mis niños ¿verdad? este la niña tiene ocho años y es la tercero yo siempre les he dicho a ellos cuando hay otros niños que son problemáticos o pelean o tratan de hacer que alguna cosa yo siempre le digo a mi niña cuando te hablan algo en la escuela dile a la maestra te están molestando ¿verdad? y si la maestra no hace caso o lo cambia simplemente de lugar o le dice alguna cosa y el niño o el niño que sigue molestando pues vuelve y le dice a la maestra entonces si ya la tercera vez la maestra no actúa entonces lo que le digo yo siempre a las maestras o los padres de familia igual y la tercera vez pues ya no responde lo que haga la niña porque por ella pues la reacción es regresar y lo que el niño le está haciendo entonces mi pregunta es si estoy correcta lo que yo les estoy enseñando a ellos y otra cosa que si cuando ellos ellos tienen la culpa de algo cuando yo les digo bueno si el niño pasa te perdón te rosa o te saca la lengua simplemente ¿verdad? o te dice alguna cosa le digo si tú le respondes al niño de igual manera tú tienes también la culpa porque tú le estás respondiendo ¿verdad? entonces si tú o sea dejas que te diga las cosas no digas nada de lo que le respondas ves y dile a la maestra entonces si ya en otra ocasión te vuelvo a hacer lo mismo ves y dile a la maestra porque yo también he tenido problemas en la escuela por ese por ese manera ¿verdad? entonces este yo lo que le digo siempre a la maestra bueno ya la tercera vez que le da que le haga daño el niño o niña y ahí no respondo ¿verdad? entonces no sé si esté bien lo que yo estoy haciendo nuevamente tiene que ver con el diálogo y la comunicación es correcto es correcto que le enseñes a tus hijos a respetar la autoridad de los maestros pero también es correcto que nosotros como padres nos acerquemos y podamos decirles a los maestros ¿sabe qué? se presenta esta situación está así estoy en la mejor intención de que las cosas cambien de que las cosas mejoren cuando los maestros no escuchan tu servidor era vacía me iba con los directivos o sea ya la maestra no me escuchó me iba con los directivos pero siempre buscaba que se trajeran a los padres del otro niño y al niño para ver cuál era la diferencia y cuál era el problema y buscar que los niños se reconciliaran a veces los niños son niños y buscan a alguien en quien depositar la frustración que traen de casa es necesario respetar la autoridad de los maestros es necesario respetar la autoridad de los directivos es necesario y es necesario que nuestros hijos aprendan a expresar lo que están sintiendo cómo se están sintiendo y que sean atendidas esas necesidades si es necesario el problema es que a veces vamos con los maestros con la espada desenvainada no llegues viendo que el maestro no llegues a la defensiva con el maestro no llegues a la defensiva con el director llega con la mejor intención de tener un diálogo democráticamente hablando donde existe el respeto donde exista solución al problema vamos buscando formas correctas de comunicarnos que es lo que te decía emocionalmente tenemos un gran problema vivimos reaccionando vivimos reaccionando y el carácter no se forja cuando nosotros reaccionamos el carácter se forja cuando nosotros nos dominamos y aprendemos de la situación entonces está bien mamá si es necesario que tu hija hable con la maestra y lo diga y hay que acercarnos con los maestros y buscar su apoyo y su cooperación para mejorar la convivencia les aseguro los maestros tienen la mayor disposición en buscar que dentro de la escuela se desarrolle un ambiente sano un ambiente de convivencia y la prueba está que aquí estamos nosotros con Escuela para Padres trayendo estas herramientas para poder mejorar esa convivencia pues bueno nuevamente mi nombre es Marta Patricia Villanueva Hernández ha sido un placer estar esta mañana con ustedes agradezco mucho la oportunidad que me han dado de servir que Dios los bendiga y que toda la gloria sea para él en nombre de ellos amén para quienes nos escucharon para quienes nos están viendo en el canal de YouTube y en la frecuencia de radio gracias licenciada que todo el mundo lo sepa porque ahora el mundo está tan pequeño que lo traemos en la palma de la mano ¿verdad? con el teléfono celular entonces que todo el mundo lo sepa que en esta escuela primero agradecerle a la licenciada Patti escuché por radio aunque no estuve físicamente aquí pero escuché todo lo que usted estaba diciéndole a los padres de familia a las madres de familia y claro que ustedes cierran el círculo poniendo en práctica lo que aquí se les está diciendo porque una de las profesiones ser padres es una profesión pero primero recibimos el título y luego cruzamos la carrera entonces echamos cometemos errores con el primero y luego ya como que ya le vamos entendiendo al tema de ser padres con el segundo pero todavía no con el tercero cuarto quinto ya no hay familias muchas que tengan más de más de cuatro o cinco hijos ¿verdad? pero bueno esta es la profesión con la que primero se recibe como les dije el título y luego se cursa la carrera la escuela es facilitadora para ustedes por supuesto decía la licenciada Patti la cercanía con nosotros dentro del marco del respeto que ustedes nos vean como nosotros los vemos como sus aliados de ninguna manera como sus adversarios entonces eso es fundamental le reiteramos nuestro agradecimiento licenciada Patti aquí la esperamos el día de la graduación de estos padres de familia no tengo en mente la fecha aquí pero bueno nos quedan siete sesiones tres más exactamente entonces aquí los vamos a tener le volvemos a dar el aplauso de gratitud a la licenciada Patti y voy a enviar los micrófonos a Karina vamos a despedir las transmisiones las semillas fij gol de r es chica